Ganar Vida, un espacio para cuidar lo más valioso, la salud. Y ahora hablamos de turismo eco-relax, de vivir experiencias eco-relax para disfrutar las vacaciones y recuperar la salud. En definitiva, ganar vida. Y esa es la propuesta de Carlos Garro Travels. La hemos invitado a Julieta Coirini. Juli, bienvenida. Gracias, Vanni. Turismo eco-relax. Sí, esos son nuestros viajes. Nuestros viajes innovadores son experiencias eco-relax, todas experiencias diferentes que tienen como premisa el cuidado y el amor para los pasajeros. Experiencias diferentes, la persona puede elegir según sus necesidades. Sí, tal cual. Sí, tenemos experiencias para... En enero ya hay organizado un retiro para hombres con facilitadores, con una temática de meditación y aprendizaje, además de la playa, por supuesto, y el relax, que siempre tienen estos viajes. En marzo, una experiencia un tanto más relajada, con un poco de yoga, meditación, playa, descanso, relajación, diversión. Y en mayo, una experiencia de biodescodificación. Son todas distintas, todas experiencias para que cada persona elija, hay para todos los gustos. Bien, Juli, y son experiencias eco-relax, fundamentalmente en bucios. En bucios y en otros destinos, Vanni. Bien, contanos. Hay expectativas para el sur del país, dentro de Argentina, y otros destinos también. Hay muchas alternativas ya pensadas, muchas inquietudes. Son viajes, fundamentalmente, para la persona que quiere estar cuidada. Hay muchas personas que no se animan a viajar solas, o no quieren viajar solas. A veces no tienen un compañero, una compañera. Y bueno, no tienen ganas de esa experiencia, vivirla solas, pasar por las demoras por un aeropuerto. Que trae mucho estrés eso. Exacto. Entonces, de esta manera, ustedes le solucionan. Y la persona puede viajar sola, incorporarse a ese grupo y tener estas experiencias eco-relax. Sí, qué linda palabra, Vanni, lo de solucionarla, porque solucionamos todo. Desde la compañía, desde una compañía también en la habitación, para que no tengan que correr con ese recargo en single, que a veces es importante y es dinero que lo pueden disfrutar en el viaje. Y también estar para los detalles, antes, durante y después del viaje. Entonces, la persona que se suma a estos viajes, a estas experiencias, se va a sentir contenida, cuidada y segura. Bien. Y que realmente las vacaciones no sean estresantes. Que las puedan disfrutar. Claro. Y que puedan ganar vida. Sí. Básicamente. Julieta Coirini también organizan estos viajes de turismo eco-relax para los denominados facilitadores. La gente que tiene un grupo, por ejemplo, un profesor de yoga. Tal cual. Un grupo privado solicita al facilitador llevar a su grupo. Entonces, le armamos todo el viaje, con sus salas privadas, con sus horarios, para llevar el grupo, para formarlo. El grupo de mayo ya está organizado así, con un facilitador que es de Córdoba Capital. Y la temática es biodescodificación. En enero hay tres facilitadores que son de Buenos Aires y que están organizando esta temática diferente para hombres que necesitan tener contención y relajarse. Bien. O sea que cada persona, individual o grupal, encuentra una solución en ustedes. Tal cual. Así es. Para poder disfrutar las vacaciones. Con salud. Con salud y descanso. Muchas gracias, Julieta. Gracias, Vani. Turismo Eco-Relax para consultar a este número de WhatsApp 358-4827-128 o personalmente en Carlos Garro Travels, en Constitución Esquina de Anfunes. Y si no, en las redes sociales Facebook e Instagram de Carlos Garro.